El rock es un género musical del siglo XX y de la época contemporánea del cual nacen cada uno de los diversos géneros musicales derivados del rock and roll, suele interpretarse entre otros muchos instrumentos que habitualmente se adicionan con guitarra, batería, bajo y algunas veces instrumentos de teclado como el órgano y el piano. Actualmente Arauca empieza a crecer en su altura de diversidad en diferentes tipos musicales, claro está que sin perder su tradicional cuatro arpa y capachos, los cuales son las insignias de la música llanera. Sitios ya reconocidos en el municipio empiezan a crear nuevos ambientes para cada tipo de gusto, los araucanos ahora cuentan con un lugar donde podrán escuchar la música rock, algo de pot, los vallenatos y por qué no la música llanera. La noche anterior se dio a evidenciar en la capital araucana que esta diversidad ya se siente, lo cual es un inicio de un buen desarrollo social para los araucanos, la banda pasión eterna que ha recorrido diferentes lugares del país y que nacieron en la ciudad de Bogotá se presentó en un bar muy reconocido de la capital araucana. El grupo que busca dar un mensaje de diversidad cultural, ética y reconocer el arte musical, sobre todo en el género rock, quedó encantado con la acogida que los araucanos le hicieron y que a pesar de la poca publicidad asistieron al evento. Apagar el televisor y salir a ver si era verdad o mentira lo que se dice de ser colombiano. ¡Viva el rock! Fue el grito que más de 50 personas hacían cada vez que la batería de Andrés, vocalista e integrante de la banda, hacía retumbar el lugar. Más la guitarra eléctrica de Edwin, que le puso un toque más atractivo de un sonido de los viejos clásicos que en el lugar todo el mundo recuerda. Y por último, unos pequeños zumbidos del bajo de Iván, que cerraban las canciones de la banda. En paz y con nuestra responsabilidad el evento terminó, dando así ejemplo a los araucanos que creen que este tipo de género y cultura son un mal ejemplo a la sociedad. Pero queda demostrado que con la música se rompen barreras para conquistar los cientos de corazones araucanos que hoy creen en esta cultura, en la música rock y sobre todo en la diversidad. A toda la gente de Arauca somos Pasión Eterna Rock de Bogotá, a la gente de CNC Rock es Cultura y ¡que viva el rock al rol!